La salvación no la puede orar ningún hombre por sí mismo, nadie se salva si no es por la gracia de Dios. Y eso implica un poder, bueno, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, aquí lo dice, el conocimiento de aquel que nos llamó, Dios llama, el Señor llama. Pero la persona ha de conocer, el conocimiento, no olvidemos este vocablo, por el conocimiento de, se conoce la obra y a la persona de Jesús en un momento determinado de nuestra vida. Se conoce, y ese conocimiento es el que produce la salvación. Tenemos que responder a ese llamado. El Señor nos llama y debemos saber quién es Él, cómo es Él, qué ha hecho Él. Eso, entre otras cosas, es lo que se está diciendo aquí. Así, nosotros hemos recibido el poder divino, el llamado, por el conocimiento de, el conocimiento de, el que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense bien en esta palabra, porque es la que aparece en el capítulo 2, cuando se habla de aquellos que retrocedieron. Allí, en el capítulo 2, el versículo del 19 en adelante, se emplea la misma estructura gramatical que se está empleando aquí, la misma, y los mismos vocablos. Eso implica que se emplean los mismos vocablos. Y el vocablo conocimiento es importante porque tenemos que pensar qué significaba para Pablo, perdón, para Pedro, conocer, conocer al Señor. ¿Qué significaba para él? Entregarle un folletito. Eso es lo que, porque eso es lo que enseñan estos doctores. Entregar un folletito y que sepa que, bueno, eso entendía el apóstol Pedro por conocimiento, pero no es lo que está diciendo él aquí. Sigo leyendo. Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ese conocimiento que ellos recibieron, obtuvieron, conocer, conocer con el intelecto. Esas cosas, ese conocimiento hizo que recibieran del Señor el Espíritu Santo. Está hablando de las promesas que recibieron por ese conocimiento. Ojo, porque esta estructura gramatical aparece exactamente con esos vocablos en el capítulo 2. Y los doctores, tergiversan la palabra de Dios y allí lo cambian todo. En el capítulo 2 lo cambian todo. Señores, para Pablo conocimiento significa eso. Perdón, para Pedro. Para Pedro, para Pedro, conocimiento significa eso. Convertirse, conocer al Señor y tener una experiencia de salvación. Lo que conocemos como una experiencia de salvación. Y sigo leyendo, por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandiosas promesas para que por ellas llegase. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Muy corta, es ciego. ¿Vas a llamar ciego a un ciego? No, no, se puede llamar ciego a un creyente que conoció al Señor. Es un ciego. Se ha cegado. Es que lo va a decir. Lo va a decir, dice, es ciego. Ha olvidado, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidó, es ciego, lo era. No, no lo era. Pero ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, ha olvidado todo. Todo. Se ha descuidado de todo el mensaje de salvación. Eran creyentes. No había olvidado. Sus pecados habían sido purificados. Pero eso lo ha olvidado. Lo ha descuidado. Lo ha descuidado. Ha descuidado. Eso y no ha estado cuidando su vida cristiana. No ha estado sembrando la virtud, la excelencia, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad. No lo ha estado sembrando. Que es el llamado que hace Pedro. A eso hace el llamado él. Pero estos señores en la iglesia lo descuidaron. No es que no han nacido nunca de nuevo, como dicen. No, no. No, es que se han, lo han descuidado. Se han olvidado. Y tan es así que el apóstol Pedro les dice, los anima, dice, por tanto, dice, por tanto, procurar con mucha mayor dirigencia. Procura ser firme. Eso que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Procura ser firme qué? La salvación. No. Antes de la salvación. El llamado y la elección por la cual eres salvo. Eso es lo que le está diciendo. Son creyentes. ¿Cómo que son visitantes? ¿Cómo que son familiares? ¿Cómo que es el señor al que se le dio un tratadito en la calle y ha venido un par de veces pero no se ha convertido? No los está tratando como visitantes. No los está tratando como a familiares. Que les gusta decir esto también. No, esa es la familia que es medio, medio, así que está y no está. No, Pablo aquí, Pedro aquí, no los anima a buscar la salvación. No los anima a arrepentirse el apóstol Pedro aquí a ellos. No los anima a nada de eso, sino a que cuiden lo que un día recibieron. Que lo ha descrito desde el versículo 3. Descripción. El poder divino por el conocimiento han huido. Pero estos señores se descuidaron. No es que no se acuerdan de que son salvos. No, ellos sí se acuerdan de que un día fueron salvos. Es que se han distraído en otras cosas. Como está sucediendo en la iglesia. Están distraídos con el tema del sol, el Nibiru, las fechas que van poniendo todos estos grandes doctores. Bueno, dice aquí, entonces, han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esas personas a las que él había mencionado al principio. Y entonces dice, por lo cual, hermanos, los trata de hermanos, por lo cual, tanto más procurar, como ustedes son salvos, como ustedes han sido llamados, y han sido elegidos, y han caído en esta situación, procuren, tanto más procuren. Con una gran diligencia, esa palabra usada ahí en el original, que se usa en el versículo, no sé si era el versículo 13, el 1, anteriormente se usa. Fue verdad allí, y está siendo verdad hoy también. Entonces, ellos habían olvidado la purificación de sus pecados, lo dicen. Una persona que no es convertida, como dicen estos señores, una persona que no es convertida, no puede olvidar la purificación de sus pecados porque nunca fueron purificados, señores. Nunca fueron purificados porque no se convirtió. Pero Pedro no les está hablando a personas inconversas, o a una persona que no es convertida. No le está hablando, Pedro, a una persona a la cual se le dio un tratadito y se le invitó a la iglesia, y vino una vez como un meteoro, y pasó, y se fue. No, está hablándole a creyentes, y los califica, y de muy mala manera. Cosa que hoy en día casi no hace nadie, desde los púlpitos, porque quieren pasarle la manita por la espalda, nos pasan a nosotros, la manita por la espalda a todos nosotros, para que el próximo domingo pongamos el diezmo y volvamos a ir a escucharles. Entonces, porque esa persona que está allí arriba, si no es sincera, si no es honesta, pues vive del aplauso o de la notoriedad. Todos están cayendo en un terrible engaño y una apostasía. Sigo. Entonces, lo leo, lo leo el versículo ocho. Porque si estas cosas están en vosotros, es decir, toda una serie de virtudes y de dones del Espíritu Santo, que no voy a leer en este momento, ustedes lo pueden hacer en casa, el amor, el amor fraternal, la excelencia, la virtud, etc. Si esas cosas que son, son, son productos de la presencia del Espíritu Santo en el creyente convertido, que es a los que les está diciendo esto el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, muy corta, es ciego. ¿Vas a llamar ciego a un ciego? No, no, se puede llamar ciego a un creyente que conoció al Señor. Es un ciego. Se ha cegado, es que lo va a decir, lo va a decir, dice, es ciego. El ciego ha olvidado, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidó, es ciego, lo era, no, no lo era. Pero ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, ha olvidado todo, todo. El Señor le dice, tanto más, procurad hacer firme. Vuestra, vuestra salvación, no, vuestra vocación. Aquí el vocablo vocación se puede traducir también por llamado. ¿Por qué significa esto? Llamado. Y, llamado y elección. Pues haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Caer de dónde? ¿Cómo se le puede decir a una persona que no es convertida que va a caer? ¿Caer de dónde si no está en ningún lado? Cuando cae el que está en un escenario, en el escenario de la gracia, el que está bajo esa condisposición, la posición de ser salvo, por gracia, por fe, claro, justificado por la fe, eso siempre será verdad. Porque nadie puede salvarse por sí mismo, nadie, absolutamente nadie. Todos somos salvos por gracia y porque el Señor nos llama. Entonces, estamos en esa posición de privilegio. Es una posición jurídica. No una condición. La condición puede cambiar, como es el caso de ellos. La condición espiritual cambió, claro. Claro, es que el Espíritu Santo se puede entristecer y se puede hasta apagar. ¿Y qué pasa? Ya lo dijimos esto en el otro vídeo. ¿Y qué pasa? No, no pasa nada, dicen estos doctores. Tú eres salvo, ¿verdad que sí? Tú estás segurísimo. Bueno, ya está. Vete, sientas así y no pasa nada. El Espíritu Santo no hay que otro remedio que quedarse en ti, aunque por muy apagadito que estés. Eso es lo que le enseñan y es lo que les gusta oír, claro. Y después pasan a los otros temas modernos. Modernos que para unos son las danzas, para otros son las comidas, para otros son los acontecimientos astronómicos, para otros son las fechas del Nibiru, para otros es el sol y esas cosas. Y están entretenidos en eso. Y van a sus iglesias, claro que sí. Pero no están viviendo la vida, pero no solo eso. Es que no están haciendo lo que el apóstol Pedro les dijo. Porque si estas cosas abundan y están en ustedes, no os dejarán estar pendientes de Nibiru. No, no dice eso. Si estas cosas, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, etc. Están en ustedes, no os dejarán estar, les van a ayudar a estar pendientes de cuando venga el anticristo. No, no, bueno, les va, si ustedes practican estas virtudes y frutos del Espíritu Santo, eso les va a ayudar a estar pendientes de las danzas, de las comidas, de los bailes, de las conferencias, de los viajes, de la luna, de la astronomía, del sol, de los tsunamis. Por Dios, por Dios, en eso están ustedes, en eso están ustedes. No dice eso. Dice el apóstol Pedro lo que dice todo el Nuevo Testamento. Con un gran énfasis, lo dice en todo el Nuevo Testamento. Aquí lo va a decir de esta manera. Dice, dice, No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo enseña. Usted oye hablar muy poco de la persona de Jesús y su obra, su naturaleza y después su obra. Son dos cosas. Muy poco en los púlpitos, se habla muy poco. Un día se habló de que somos pecadores, de que Jesucristo es el Salvador, Él es bueno, es Dios. Está desesperado porque creamos en Él, porque Él está muy solito en el cielo. Y ya está. A partir de ese día y de ese momento, ya los temas todos cambian. El infierno, las cuevas en el Hades, las tinieblas oscuras que hay allá abajo en los abismos, el diablo, cuántos cuernos tiene, si tiene rabo o no, los que están allí. Eso, eso, derivan a esos temas. Y se olvidan del Señor. Pero el énfasis de la Biblia es aumentar día a día, semana a semana, año tras año, todas aquellas cosas que podemos conocer de la persona y la naturaleza del Señor, por una parte, y por otra parte, todo lo que se puede conocer sobre la obra en sí misma de salvación en la persona de Jesús desde antes de la eternidad. Hay material para eso en la Biblia. Sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Eso no lo están haciendo. Muy pocos, cuatro gatos lo hacen, y cuatro son los que van a entrar. Los demás no están en eso. Como decía Pablo, que era un gran teólogo, como hemos dicho ya, todo lo tengo por basura. Gracias por ver el video.